Vamos todos a Belén con amor y gozo, adoremos al Señor nuestro Redentor. Derramó una estrella, divino dulzor, hermosa doncella, nos da el Salvador. Vamos todos a Belén con amor y gozo, adoremos al Señor nuestro Redentor. La noche fue día, un ángel bajó, ladando entre luces que así nos habló. Vamos todos a Belén con amor y gozo, adoremos al Señor nuestro Redentor. Felices pastores, la dicha triunfó, el cielo se rasga, la vida nació. Vamos todos a Belén con amor y gozo, adoremos al Señor nuestro Redentor. Felices suspiros mi pecho dará, y ardiente mi lengua, tu amor cantará. Vamos todos a Belén con amor y gozo, adoremos al Señor nuestro Redentor. Fin Averna Molt Mi Gracias por ver el video.